Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir Quiéreme así como te quiero yo a toda hora y sin reservas patadas Dime que no para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad No para morir de una vez como se muere en la oferta Y eso es amor Y eso es amor